Vecinos de la colonia Lagunas del Valle solicitan el término de los trabajos de emparejar la calle Vista del Mar y reparar las calles Palma Rafis y Palma Libistonia, ubicadas esto detrás del nuevo desarrollo de edificios que está en ese lugar, que es ni más ni menos la parte más alejada de esta colonia, justo donde está la terminal de unibus de la ruta Loma Bonita. De la misma manera, como ha sucedido en otras colonias del municipio, las lluvias causaron estragos en las calles y esta no sería diferente. La calle Vista del Mar estaba llena de zanjas y baches que impedían la circulación de los vehículos e incluso caminar era una gran dificultad. Este problema urbano también causaba estragos en los camiones de la empresa Unibus, que al no contar con calles alternas para llegar a su base, tenían que hacerlo obligadamente por la destruida calle, con los problemas mecánicos que eso generaba a las nuevas unidades del transporte de la ciudad. De ahí que la empresa, por cuidar sus camiones, trabajaron en la reparación de esta, que es la calle principal del barrio, lejos hasta el momento de los beneficios de las calles pavimentadas por ser áreas de nueva creación. Por lo que pasará un buen tiempo para que este beneficio llegue a esta, la colonia Lagunas del Valle. Por cierto, ya cuenta con una calle en concreto hidráulico, como es el caso de la calle Gardenia, que va de la colonia Campestre San Nicolás hasta Avenida México en la colonia El Progreso. En el caso de la terminación de la reparación de la calle y otras que están en malas condiciones, ya le correspondería al ayuntamiento. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Alberto García.